Lo que sí te contábamos ayer respecto de una decisión del Frente Renovador de aliviar un poco la situación de este proyecto de ley para declarar la emergencia fiscal y suspender embargos y juicios por deudas impositivas a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires y en los municipios bonaerenses. El proyecto impulsado a nivel nacional por los diputados Graciela Camaño y Marco Labaña. Y en la provincia los legisladores son Ricardo Lizalde y Valeria Arata, quien nos atiende. Valeria, gracias por atendernos. Buen día. Buen día. Bueno, casualmente, ustedes que han estado trabajando tanto en el tema tarifas, ¿no? Sí. Y fíjate vos que estamos hablando de que se van a anunciar los nuevos aumentos en la luz, en el gas, o sea, esto es algo de nunca acabar, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir aumentando todo esto? Sí, efectivamente, el gobierno, evidentemente, no encuentra otra manera de cumplir con el Fondo Monetario, con este acuerdo leonino que ha hecho, que no sea a través del ajuste. Nosotros lo venimos anticipando ya desde hace mucho tiempo. Sergio Massa envió una carta al presidente hasta por el año 2016, junto con la exdiputada Liliana Schwin, anticipando toda esta situación. Y lamentablemente hoy los únicos que ganan son las empresas proveedoras de energía y la timba financiera. Bueno, nosotros desde el Frente Renovador lo que intentamos, viendo lo que está sucediendo en cada una de nuestras ciudades, en toda nuestra provincia de Buenos Aires, con las pequeñas y medianas empresas, con los comerciantes, son los generadores del 70% del empleo que tenemos en nuestro país, los que tienen el 45% de las ventas. Y hablando con ellos encontramos que están cada vez más asfixiados con esta situación, entonces buscamos esta alternativa de suspender las ejecuciones y los embargos por 180 días, para poder dar un poco de oxígeno, de respirar, porque hoy vemos pymes que están más cerca de bajar sus persianas con todo lo que eso implica, que seguir funcionando. Así que encontramos esta alternativa y esperamos poder llegar a buen puerto, ¿no? Ustedes hacen la presentación de este proyecto que tendría alcances a nivel provincial, a nivel nacional y también en el caso de las ejecuciones que se encaren en los distintos municipios, ¿no? Sí, efectivamente. Los intendentes del Frente Renovador firmaron un decreto donde suspenden las ejecuciones de sus agencias de recaudación locales. Así que invitamos a que el resto de los intendentes esperamos que se acojan a esta medida. Ahora, cuando nosotros hablamos con la gente del oficialismo, lo que nos dicen aquí, algunos pares suyos, inclusive algunos diputados, nos dicen aquí que lo que están haciendo es poner el precio justo a las tarifas y que en todo caso llevan adelante la gestión lo mejor que pueden. Y lo que han dado a entender que desde la oposición, dice, se hacen propuestas que después son muy difíciles de cumplir porque si ellos estuvieran en nuestro lugar estarían haciendo lo mismo, dice. Y bueno, en algún momento inclusive le referíamos a aquel teorema de Baglini, ¿no? Que dice, cuando uno, cuanto más lejos está uno del poder, más cosas promete o cosas más, ¿cómo decirlo? Más audaces promete, ¿no? ¿Qué respuesta le puede dar a usted? En realidad nosotros, entiendo, no estamos cometiendo ningún acto de responsabilidad y responsabilidad. Nosotros, desde el Frente Renovador, lo que presentamos con respecto a tarifas es una ley de tarifas justas. No decimos que las tarifas estén bien, lo que decimos es que los aumentos no pueden ser tan abruptos. No podemos tener aumentos de tarifas como los que tuvimos, como los que tenemos en electricidad. Ahora recién vos hablabas para los usuarios residenciales de un 24%, ¿no? Sí, 24,4 promedio, dice. Que es el que vamos a tener todos nosotros. Cuando los salarios aumentaron a gata del 15 este año, seguimos con la gobernadora Vidal negociando paritaria con los docentes sin cerrarlas y sigue ofreciendo un 15% cuando el presidente ya anunció que va a ser un 30 a la inflación. La verdad que tenemos que ir con las tarifas, entendemos, atadas a los salarios, porque si no, todo eso que se pierde es en detrimento de la calidad de vida de los bonaerenses. Y pasan estas cosas como suceden con las pymes. Claro, eso ayer lo hablábamos con la gente de la FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que también decían lo mismo, ¿no? Que están en una situación de ahogo, que además se les dificulta el tema del crédito con las tasas que están altísimas. Las pymes están directamente asfixiadas y son las que generan inmediatamente, son el termómetro, digamos. Siempre lo dicen todos los gobiernos, dicen desde los directivos de pymes, dicen todos los gobiernos cuando sumen hablan de las pymes, la importancia que tienen las pymes, pero después hacen poco por ellas, dicen. Bueno, en este caso dicen que están en una situación asfixiante por la suba de los costos, por la caída de las ventas y por el tema de que se les dificulta muchísimo el crédito por lo altísimo que están las tasas. Sí, efectivamente, la mayoría de las empresas tampoco tienen ya capacidad para tomar crédito, que eso también hay que tenerlo en cuenta. A todas esas variables que vos hablaste hay que sumarle la inflación, hay que sumarle un montón de cosas, las tarifas mismas. Así que bueno, si estás viviendo una situación donde uno cuando recorre y pasa por estas pequeñas y medianas empresas, que son el motor de nuestro país, son el 98% de las empresas nacionales son pymes, no son grandes empresas, que son las que sí pueden sostenerse y siguen ganando dinero, como en el caso de las empresas que nos proveen la energía que vemos a diarios que tienen aumento. Ese es el tema y es ahí donde nos tenemos que parar, y es ahí donde apunta el modelo que queremos nosotros desde el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa y que queremos que sea la industria nacional y volver a ser el país pujante que fuimos. Diputada, ¿usted integra la Comisión de Presupuestos en Diputados? Sí, efectivamente. Porque usted sabe que hay una movida importante que hoy va a tener un hecho saliente, a las 10 de la mañana va a haber protestas en los hipódromos de la provincia de Buenos Aires y seguramente que el proyecto que ya tiene aprobación de senadores para modificar la ley 13.253 del TURF va a ingresar por la Comisión de Presupuestos. Algunos de sus pares, nosotros hablamos aquí con Don Ofrio, se han expresado en contra de este proyecto tal como está. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, nosotros tenemos una opinión formada del bloque y estamos en contra de este proyecto tal como está, sobre todo por lo que implica en materia de mano de obra hoy en la situación que nos encontramos. Bien, sí, porque se pone en riesgo el trabajo de mucha gente, evidentemente a partir de esta decisión. Ahora, ¿la decisión es aplicarle modificaciones o rechazarlo al proyecto? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el bloque? No, en realidad nosotros creemos que hay que hacerle modificaciones. Todavía no hemos, ya ni siquiera han llamado Comisión de Presupuestos. Ajá, bien. Esto será seguramente la semana que viene, ¿no? Seguramente. Aparentemente habrá sesión la próxima semana. Bien. Bueno, diputada, gracias por habernos atendido. Que tenga usted un buen día. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Buen día. Hasta luego. La diputada Valeria Arata, del Frente Renovador.